¿Qué tanto sabes de autos? ¿Y qué tanto quieres saber? Súbele el volumen a tu auto estéreo y recorre con nosotros el mundo automotriz bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado Auto Estéreo, un programa a toda marcha ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Auto Estéreo Qué gusto estar con ustedes el día de hoy en un día que se antoja algo incluso caluroso Yo creo que es un día que se antoja un poquito caluroso Contrario a lo que habíamos estado viviendo la semana pasada No tan lejos, la semana pasada estábamos viviendo un día mucho más fresco Pero bueno, quien está pasando los días muy fríos es Carlos Ghosn Quien es el presidente, director, jefe de la Alianza Renón y San Estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado o leído sobre la noticia de que Carlos Ghosn fue detenido el lunes pasado en Japón por una acusación de fraude fiscal El fisco japonés tiene sospechas, tiene una denuncia contra Carlos Ghosn por el fraude, por no haber declarado 39 millones de euros, algo así O sea, poquito más, poquito menos Para muchos puede parecer poco, pero este arresto yo creo que va mucho más allá Es la detención de uno de los líderes, no nada más de la industria automotriz internacional sino uno de los ejecutivos tal vez más admirados a nivel internacional de cualquier industria Y yo creo que la industria automotriz ha tenido, no había tenido un escándalo tan fuerte desde el famoso Dieselgate, ¿no? de Volkswagen que ya quedó olvidado, la marca ya, o sea, ya, 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 todo mundo ya de alguna forma le dimos la vuelta, ¿no? O sea, es un tema que ya quedará ahí marcado como las aceleraciones involuntarias de los coches de Toyota como las llantas que explotaban de las Ford Explorer o sea, siempre ha habido ciertos tipos de escándalos en la industria pero generalmente han sido asociados a el producto como tal, ¿no? O sea, las llantas, los aceleradores de Toyota el Dieselgate, o sea, siempre iba por allá y tenía mucho que no había un tema que tuviera que ver tanto con la persona, más que con los productos y a mí algo que me llama mucho la atención es pues obviamente fue detenido, está en una celda en una ciudad a las afueras de Tokio no tiene privilegios, ¿no? O sea, finalmente no es como en algunos países donde se pudiera pensar que pues por ser un alto directivo iba a tener una condición especial, ¿no? Está en una celda en Kosuge, se llama el lugar que son 40 kilómetros de Tokio y que según algunos diarios internacionales pues tiene lo básico, ¿no? O sea, dónde dormir, comida, etcétera muy diferente a lo que venía acostumbrado pero fuera de todo eso que la lectura del... y quisiera que ustedes me compartieran qué es lo que piensan de esta detención de Carlos Ghosn y les recuerdo nuestros teléfonos 3122-4200-3122-4266 el número de WhatsApp, pueden mandarme WhatsApp y vayan diciendo qué piensan el número es 33-18-80-76-41 porque es... obviamente es algo muy importante, ¿no? y dices, oye, si el presidente de la alianza Renault-Nizan si se comprueba que cometió fraude fiscal en Japón solo quedará ahí o sea, sus... sus omisiones solo habrán quedado ahí y si él lo hacía ¿qué pasa con los demás directivos, no? O sea, empiezas a... a malpensar, ¿no? y dices, a ver, si la cabeza hacía esas cosas ¿qué no hacen los que están debajo de? ¿no? o sea... y aquí, por ejemplo, en Autoestero muchas veces... muchas veces hemos dicho que, por ejemplo, el Versa ya no lo recomendamos porque hay fuertes rumores tenemos por ahí información de que la marca le ha ido quitando refuerzos estructurales a la gama básica Versa, March, etcétera entonces cuando pasa este tipo de cosas dices híjole, pues entonces como que tal vez si es cierto o sea, todo lo que nos han dicho de rumores de... o todo lo que por ahí nos dicen que está sucediendo pues ya no lo ves tan improbable ¿sí sabes? ya dices ay, pues entonces igual y sí ahora finalmente será destituido como presidente de Nissan había o hay una dependiendo del horario seguramente ya en Japón es jueves el jueves habrá una reunión del comité directivo para destituirlo como presidente de Nissan Renault pues también tendrá una... tendrá que hacer lo propio ¿no? para ver qué es lo que va a pasar con Gont que por cierto es franco-brasileño tiene la doble nacionalidad doble nacionalidad francesa y brasileña tiene 64 años y pues bueno se especula que este es el tema ¿no? un fraude un fraude fiscal las marcas tendrán que pues hacer sus investigaciones de hecho Mitsubishi quien es parte también de la alianza Renault-Nizan ha dicho que iniciarán una investigación una investigación propia para ver si si hubo alguna omisión también dentro del dentro de Mitsubishi o sea va mucho más allá ¿no? va... es algo que está que está permeando a... a estas tres marcas principalmente pero que yo creo que como dice el dicho ¿no? cuando ves a tu vecino las barbas cortar porque finalmente hay varios grupos automotrices donde los presidentes o donde los ejecutivos tienen tanto poder ¿no? que yo creo que incluso como persona puede ser complicado administrar todo ese todo ese poder ¿no? todo ese dinero personas o sea depende depende tanto de ti que puede ser complicado y estoy seguro que los comités ejecutivos de diferentes grupos automotrices estarán poniendo así como especial atención en lo que pasa dentro de sus corporativos ¿no? o sea es como oye es como un llamado de atención decir oye pues hay que ver qué es lo que está pasando también dentro de nosotros ¿no? o sea finalmente de repente nos empezamos a enfocar tanto en el futuro en los planes en lo que viene etcétera y todo aparenta marchar también que cuando pasa este tipo de cosas es cuando dices oye pues déjame ver qué es lo que está pasando dentro de mi casa ¿no? para ver si todo sigue tan bien como yo lo pensaba o si hay algo que tengamos que saber también ¿no? estará detenido por algún tiempo es una detención preventiva y se sabe que no tiene comunicación más que pues con sus con la policía con sus abogados no hay prensa no hay nada incluso por ahí se publicaba que no tiene ni siquiera la oportunidad de platicar con su familia en otro idioma que no sea el japonés y con un policía frente de ellos y que pues evidentemente el japonés no es un idioma que ni su familia ni él dominen entonces la comunicación es muy básica y bueno pues es es algo que que es muy desafortunado ¿no? o sea dentro de la marca y dentro del grupo hay gente muy valiosa ¿no? yo conozco a muchos de ellos y no es no es satanizar a la marca ¿no? finalmente aparentemente es un tema del ejecutivo pero si nos pone a pensar en decir bueno pues hay que ver tal vez ya con más pinzas lo que está sucediendo en el grupo para poder emitir incluso recomendaciones en un futuro y eso ¿no? o sea yo creo que ellos harán sus investigaciones darán a conocer los resultados y verán hasta qué punto algún tipo de decisiones pudo haber afectado a las marcas pero bueno por lo pronto es lo que lo que está sucediendo pero bueno ya en noticias más más agradables la próxima semana se va a llevar a cabo el auto show de Los Ángeles el empieza el 27 28 más o menos nosotros vamos a estar el 28 en la presentación de la nueva generación del Mazda 3 sin embargo otro vehículo que también se va a presentar en el auto show de Los Ángeles es la nueva generación del Kia Soul que nosotros creíamos que de alguna forma iba a ser un poco más SUV o más iba a ser un si iba a ser más SUV de lo que es actualmente pero pues evidentemente yo creo que Kia toma una decisión acertada mantiene los principales rasgos característicos del modelo que es y el principal es la parte trasera que termina en un corte muy pronunciado si se espera que sea más largo no que tengas más espacio y evidentemente también el frente va a sufrir algunos no sufrir va a gozar de algunos algún rediseño lo que sí por ejemplo es que también se espera que sí haya una versión más crossover o sea que que es algo que ustedes no me dejarán mentir pero que es algo que siento que le hace falta a la generación actual ¿no? una versión sí realmente más más para el campo ¿no? más adventure más hacia allá creo que le hace falta a la generación actual porque pues tenemos la versión la LX que es una versión de entrada la EX con más equipo X-Pack con más orientado a lujo y la versión turbo que está más enfocado a aceleraciones contundentes que incluso a un manejo deportivo pero que bueno de alguna forma tiene un look más en este sentido pero yo siento que sí le hace falta al Soul esa parte una parte más aventurera se espera que se pueda llamar incluso X-Line y creo que le vendría muy bien creo que le vendría muy bien para esas personas que sí buscan que les gusta el diseño del Soul o sea a mí me gusta el diseño del Soul incluso y creo que sí hace falta una versión que para esas personas que les gusta digan sabes que me gusta pero quiero que tenga los pasos de rueda en plástico negro que tenga más ese feeling más de aventura se espera que llegue obviamente también se esperan mejoras en el interior tanto en materiales como en diseño la incorporación de la nueva interfaz también de Kia esperamos que también tenga motores mucho más pues mucho más eficientes probablemente llevar el motor 2.0 de ciclo Atkinson que este motor lo encontramos ya en el Forte 2019 y es lo más seguro que también se encuentre este motor y que tiene que ver que sea un motor de ciclo Atkinson bueno que privilegia el rendimiento de combustible de hecho estos motores son muy utilizados o prácticamente todos los digo prácticamente no todos pero la gran mayoría de los híbridos utilizan motores de ciclo Atkinson por eso porque tienen un enfoque más hacia el rendimiento que al desempeño que es algo que definitivamente si le caería muy bien al Soul ya lo encontramos en el Forte probablemente también se mantenga el motor 1.6 Turbo es decir viene una nueva generación con probablemente nuevos motores ojalá llegue esta versión que les comento que sería como más campera creo que si le hace falta algo así y sobre todo porque no hay probabilidad de que llegue algún otro modelo de Kia México como el el Kona por ejemplo o sea no hay probabilidad de que llegue entonces creo que si le haría muy bien una versión un poco más campera al Soul se presenta en el Auto Show de Los Ángeles que es la próxima semana y pues de ahí a que llegue todavía falta un rato unos mesesitos tal vez probablemente el siguiente año pueda llegar a principios tal vez en la primera mitad pura llegar a México pero bueno pues ya les estaremos contando qué es lo que cuáles son los detalles en la presentación de Los Ángeles vámonos a un corte teléfonos 3122-4200 3122-4266 y el número de Whatsapp mándame sus preguntas por Whatsapp al 33-1880-7641 Nuestros amigos de Star Patria quieren que el buen fin sea todo el mes por eso se pueden llevar un Mercedes-Benz clase C 180 de 643 mil pesos a 585 mil pesos no se pierdan esta y otras promociones que tendrán los amigos de Mercedes-Benz Star Patria en Avenida Patria 1758 y también Galerías en Avenida Rafael Sancio 5455-A justo a un lado de Plaza Galerías es inconfundible llegar a este lugar consultan términos y condiciones aplican restricciones y los precios son sin paquetes opcionales amigos ya estamos de regreso y voy a empezar a contestar sus preguntas les quiero recordar que tengo dos líneas de teléfono nuestra productora laboramora está de hecho contestando ya algunas de las llamadas pueden hacerlo al 3122-4200 3122-4266 y también me pueden mandar un mensaje de Whatsapp al 33-18-80-76-41 voy a empezar ¿cuál es mejor? Centra o Coroda 2012 mira todavía el año 2012 era un buen año para el Centra o sea los dos son buenos coches yo creo que el que encuentres en mejores condiciones va a ser va a ser bueno o sea todavía esa generación de Centra tenía el motor 2.0 tenía muy buenos materiales interiores para su época en ese segmento era muy bueno yo tuve uno de hecho y es un coche que se maneja bien o sea se siente con mucho mejor aplomo que el actual o sea era un buen Centra y el Corolla pues era también muy buen coche con buen espacio interior también con buen manejo si vas por cajas manuales los dos son equivalentes lo único que no me gusta del Corolla de esos años era que la automática era solo de 4 yo tuve el CVT no esperas deportividad pero si te daba muy buen rendimiento de combustible pero entre de su daño del 2012 cualquiera de los dos que encuentres en buenas condiciones es un buen auto excelente programa gracias me pueden decir que auto es mejor entre Golf GTI o Seat León Cupra Golf R o Focus RS aquí es muy importante que es para ti mejor o sea mejor relación valor precio el Cupra o sea son 290 caballos por poquito más de 500 mil pesos y es velocidad o sea es potencia es potencia barata por así decirlo o sea y barata obviamente entre comillas en ese segmento es es una es una opción barata pues GTI tienes menos potencia pero tienes más refinamiento tienes mejores acabados en un Peugeot 308 GT por ejemplo tienes los mejores acabados de entre más o menos esos segmentos tienes menos potencia pero también tienes mucho menos precio cuesta 479 mil pesos pero tienes el más refinado el que es más más maduro por así decirlo el que es para quien y sabe que tiene un coche que le va a responder que vas a manejarse muy bien en autopista que tiene lo suficiente para divertirse y que tiene los mejores acabados Focus RS es es un es un es un diablo o sea es muy divertido se maneja increíble la caja manual hace maravillas pero es gastón y es el que tal vez tiene los los acabados menos refinados del segmento el Golf R es la mezcla la mezcla entre los acabados del GTI con la potencia del Cupra y tracción integral pero es como dependiendo de lo que tú buscas yo en lo personal si pudiera ir a la parte alta iría por un Golf R y si puedo si no puedo ir a esa parte alta de por precio me iría por un Peugeot 308 GT por lo que te comentaba es como más refinado y es más disfrutable muy divertido también estoy por cambiar mi coche y tengo un Mazda 3 fui a ver el 308 GT mira que coincidencia y me pareció un extraordinario producto pero también sé que se presenta el nuevo Mazda 3 este mes en el Auto Show de Los Ángeles y parece que llega a México en marzo en su opinión si espero el Mazda 3 sería mejor compra que el Peugeot fíjate que es una nueva generación y como sabes hay que tener nuestras reservas con las nuevas generaciones es muy probable o es cuando más se hace probable algunas fallas ¿por qué? porque es un coche nuevo en todos los sentidos y la probabilidad de algunas fallas aumenta entonces no se sabe todavía el precio va a tener menos potencia seguramente las versiones equipadas tendrán 188 caballos una cosa así seguramente el refinamiento estará a la par del 308 se espera mucho más refinamiento interior pero lo que sí es que aparentemente no tendrá suspensión trasera independiente entonces creo que el 308 GT hoy es una buena compra porque incluso si llega el Mazda 3 y llega muy similar lo recomendable sería esperar un poco más a que salieran los primeros lotes y evitar esas esas probables fallas que puedan traer entonces pasaría mucho más tiempo antes de que fuera así como recomendable a ciegas entonces mejor ve por el 308 GT hoy sé que es muy pronto para saber pero cómo está Ertiga ¿la recomiendan? sí de hecho entre ese segmento en el segmento de Avanza de BRB me parece que es la más recomendable tienes los mejores acabados tienes mucho equipo tienes un manejo agradable a pesar de que la caja es de 4 velocidades hace buena chamba o sea lo hace bien y ojalá tuvieras más bolsas de aire pero es lo que hay en el segmento si puede ser manual una Peugeot Partner TP Outdoor por ejemplo es mejor por el motor diésel el motor diésel tiene más torque pero tienes incluso menos espacio interior no hay casi espacio para la cajuela si tiene la tercera fila levantada en Ertiga sí y bueno pierdes la caja automática pierdes algo de equipo pierdes acabados entonces si está solo entre Ertiga BRB y Avanza Ertiga es la mejor o sea por espacio por acabados me parece equipo que escogerían del año 2000 hacia acá que tengan buen desempeño terminados potente por qué no elegante híjole Daniel depende mucho del presupuesto así a grandes rasgos un Accord V6 puede ser una buena opción saludos a los mejores conductores muchas gracias me pueden decir de su criterio los tres mejores autos en el segmento superior a March sí Swift Booster Jet Ibiza Style por ejemplo y Mazda 2 Kia Rio también entra y sí entre esos cuatro sería Kia Rio Ibiza Swift Booster Jet y Mazda 2 siendo el Swift Booster Jet el mejor por motor y por un buen un buen margen para taxi ejecutivo que me recomiendan Figo o Vento el Figo Figo 2019 creo que es una mejor opción sigan con la programación con la programación de Zona 3 soy Alonso Maldonado nos escuchamos el día de mañana la información al momento el canal continental de noticias